Te lo estoy regalando yo Amor en serio Cuidado Bueno mi gente en el día de hoy Vengo una sorpresa para las ladies Estos son unos ahorritos que tenía yo guardados Ustedes saben que ayer Está un poco triste Porque no puede montar su proyecto Ella lo que quiere es una tienda de ropa Entonces bueno yo Mis ahorritos estuve Contándolos y creo que si podemos Juntarlo con eso Entonces Ya tuve que quitarla, la tuvimos antes Tuve que quitarla porque no tenía tiempo Los trabajadores se fueron Entonces son cosas que pasan Pero Ya vamos con todas Y aquí le voy a entregar su regalo, vamos a esperar su reacción Ojalá y sea esto de mucha ayuda para ella Que ya sabe que la amo mucho Entonces mi gente no se quitar nada del video Y esperen su reacción Bueno vamos a entregarle su regalito A ella más para su Amor Coge Esto es un regalo para ti Espero sea de mucha ayuda No lo harás Espérate que te voy a hacer unas palabras primero Todo en esta vida de esfuerzo Tú sabes que es así Todo en esta vida de nosotros nos ha tocado berriada Entonces yo quiero que tú sepas Que esto lo hago con mucho amor Y mires lo que tienes ahí En ese regalo Sé que es de mucha ayuda para los dos Bueno Ábrelo Y mira para ver Que Que es Pero dime amor Ajá amor Ábrelo Eso es algo para el proyecto Que tú necesitas Para la tienda que tú quieres Que tú necesitas Eso es tuyo Te lo estoy regalando yo Te lo estoy regalando yo Amor en serio Te lo estoy regalando yo Porque te dije que Persevera alcanza Y yo sé que si podemos Amor en serio Amor en serio Ajá amor Estoy diciendo que eso es tuyo para ti Te lo estoy regalando yo Yo no lo puedo creer amor Espérate En serio no lo puedo creer Porque amor En serio Amor eso es para la boutique Para la tienda de ropa que tú quieres Amor No sé qué haces Ajá amor Esa alegría No sé qué haces Dame un beso Dame un beso Te amo Te amo Vale Esa alegría Te viste que a veces Ayer estaba triste Ayer estaba llorando Que no sé qué Qué tal Hoy está feliz Porque vamos a poder Hacer lo que queremos Mi gente Gracias a Dios Tenía unos ahorros Por ahí guardados Que ella no sabía No es que Eso Unos ahorros Amor No es que No es que pronto No le cuente las cosas a ella Solamente que dejado Tenía ahorrado Por algún momento de necesidad Mire que se pudo Mire que se pudo Y como está ya la ley De que eso es lo que yo quería Que ella estuviera así Viste Ayer me dejaste llorar Amor Amor Es que No me dijiste nada Es que tú tienes que ser fuerte Tú no tienes que dejarte De estar No lo puedo creer En serio Viste que es todo Lo que Estoy sudando Mira mira como estoy yo Vean como estoy yo Oigan si ustedes supieran Cuanto anhelaba O sea es que me faltaba Me faltaba bastante a la vez No porque o sea Con el tiempo Se podía ir como que haciendo Las cosas Pero yo quería No es que muchas personas Tira toda la carrera Si no es que yo quería Que todo fuera espectacular O sea que todo fuera Impactante desde la primera vez Entonces Oigan estoy Te amo Te amo mi amor Te amo Ay yo no sé que hacer Amor No cambiate Vamos a comenzar A comprar las cosas Y todo eso Ajá ¿Para qué te traje eso? Ah Es más te voy a ir a la mata Donde compramos eso Vamos Vamos Bueno mi gente Vieron la reacción de ella Está muy alegre Entonces Nos vamos a comprar Y cuando lo vean Ya saben mi gente Vamos a mostrar Todo Le vamos a estar todo el proceso De cómo vamos a hacer todas las cosas Todo está mal Pero te cuida me parte en esto Cuidado Cuidado Amor Gracias Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo